Buenos días alumnos, hoy en el curso de Hidro Universidad Nivel Carcero Secundaria, vamos a tocar el tema Monarquía Española 1, Carlos I y Felipe II. ¿Por qué vemos primero estos dos monarcas españoles? Porque es el inicio de la dinastía de los Habsburgo, donde España caza su máximo esplendor dentro del altruismo del gobierno. Con Carlos I, que a los 16 años fue ungido rey y a los mil años llegó a ser emperador de Areña. Pero tuvo ciertos problemitas internos y externos. Carlos, para poder postular como candidato al Imperio Alemán, necesitaba dinero. ¿Y qué hizo Carlos? Le impuso impuestos a las comunidades de España y jugó una revuelta especialmente en las ciudades de Castilla, que se revelaron y fueron demostrados en la Batalla Villalar cerca a Valladolid. También tuvo problemas con Francia. Lo que pasa es que Cana era hijo de un príncipe alemán llamado Felipe el Hermoso y la mamá era Juana la Lombra, hija de los Reyes Católicos. Cuenta la historia que la señora Juana tenía problemas mentales cuando estaba embarazada, que estando a Carlos, ya a punto de que nace a Carlos, estaba en una cena y comenzó a sentir dolores y se fue a la excusa al baño. Y vamos a ver también a Felipe, también llamado Felipe el Hermoso, también llamado el líder de la Contra Reforma. ¿Qué se produce? Se produce ciertos problemas con los moriscos, que eran árabes, que no habían aplicado su religión. Entonces Felipe les prohíbe su lengua, les prohíbe su religión y comenzaron los problemas con una vergüenza. Afectó mucho a España, porque los moriscos se dedicaban a la agricultura. Te pasemos a explicar. Bueno, aquí es mañana uno, Carlos I de Felipe. Carlos I, que había llamado Carlos V de Alemania, pertenece a la casa de Habsburgo. Carlos no hablaba español, porque fue dedicado en Flandes, lo que actualmente es Béjica. No le decía por sus abuelos maternos y por sus abuelos paternos. Pero desde que a los 16 años fue nombrado rey. Pero no hablaba español, los escudos de las autoridades españolas. Lo único que cuando él asumiera el cargo de rey, mira su discurso en español. Figura fundamental en la Europa del siglo XVI. Era muy poderoso. Durante su reino se produce la conquista de México por Hernán Cortés y la conquista del Tahuantí suyo por Francisco Pizarro. Donde decía el rey, Carlos, que en sus dominios no sepultaba el sol. Aumentó los impuestos. ¿Para qué? Para recortar fondos para su candidatura al imperio alemán. Eso les trajo problemas internos. ¿Como cuáles? La revuelta de las comunidades. Las comunidades, las ciudades castellanas, o sea, las de Castilla, se rebraron contra el poder español en Vigilitos Rey. Derrota de las tropas comunales en la batalla de Liana en Valladol. Fue uno de los historiadores que, cuando fueron los hemisales, a decir el rey, los impuestos eran locales, el rey, los corrompe, o sea, los coimean, y regresan a sus ciudades, y esas ciudades les cortaron las manos y los abogaban. Las germanías, Mallorca y Valencia, se regalaron en 1521 y 1523. Fueron derrotas. Ya. Estaban formándose superior. Estaban conquistados. Estaban en 1521. Problemas europeos. Rivalidad con Francia. Pero era rivalidad por el Emilianizado. O sea, lo que es actualmente la ciudad de Milán, en la región de Lombardía. Junto obligado para pasar de Italia hacia Francia, hacia Suiza y hacia Alemania. Derrota francesa en Pavia, 1525. El militarizado, el poder de España. Turcos. Se enfrenta con los turcos, los españoles, y es frenado en Viena, por las tropas de Carlos. Avalso del protestantismo. Una guerra que se produce con los dícipes alemanes, a cual llega su fin en la paz de Asburgo, donde Carlos acepta la libertad de los protestantes. Libertad religiosa en Viena. Y era agobiado por el poder y por las eternidades. Al fruto, en favor de su hermano Fernando y su hijo Felipe. Fallece en el monasterio y usted en 1528. Fernando no llega a reinar y reina Felipe. También considerado el líder de la Cauta Reforma. Tras las de Vitoredo, que no se arriesgaba las Cortes, nos estaban organizando al Escorial, al Palacio del Escorial, en Madrid, las labores administrativas. Política interior. Se enfrenta a los moriscos en la recuérdida de las Pujadas. Los moriscos en su lado, y fueron derrotados por Juan de Austria. La profesora de Juan de Austria, se preguntan antes, los moriscos en la recuérdida de los moriscos. Los moriscos son expulsados o muertos, y esto trajo problemas a los españoles, porque los moriscos se dedicaban a la agricultura. Política interior, lucha contra los protestantes. Se produce la Santa Inquisición. Eran perseguidos en su dominio los protestantes, y adjudiciados por la Santa Inquisición. Entonces se produce el aislamiento cultural de España, porque el protestantismo estaba en casi todos los países de Europa. Revenión de los Países Marcos. Los Países Marcos son los que han hecho. Mexicali y Holanda. Mayormente Holanda se termina Países Marcos. Villanába promenievo de Onage. Fin de la guerra con el Tratado de España. ¿Por qué? Se rebelaron Portugal con piemos de baño, y se produce una reforma. La República de los Países Marcos. Anexión de Portugal. Se anexa a Portugal, porque por parte de sus abuelos, materno, le corresponde. Formación de la Santa Liga en contra de los turcos otomanos, que dominaban todo el Mediterráneo, los pactos piratas. Turcos atacaban a las claves españolas, y se llevaban a los amigos como esclavos, y los vendían, y las mercancías las comerciaban. Esto se evidencia en una novela famosa de Miguel Juan de Savera, llamada en el inmediato solidario de los hijos de la Mancha, donde relata ciertos aspectos de su encierro, porque él fue cautivo en esa época, en tierras cívocas. y se fue. La Liga de la Santa Liga, conformada por España, la Deja en el pasado, contra quién? Contra los turcos. Se produce el combate del espalto, donde Felipe, segundo, derrota, Acelin, segundo, y eso determina qué? que determina el fin del dominio turco en el Mediterráneo. Por eso que ustedes recordarán los estudios del lenguaje, de comunicación, que a Cervantes le decían, el Manco Elefante. Cervantes quedó, Manco, en la Batalla Elefante. La metralla le inutilizó la mano. Derrota del Armado Invencible, debido al mal tiempo, era rápida y ligera a las inglesas. El Armado Invencible, el Armado Invencible, estaba a mando de Farnesio, el cual, después de la derrota, se presenta ante su rey, y el rey le dice, yo le mandé a vos, a combatir contra los ingleses, 1 contra 12 de México. Fin de la lucha, alianza la Inglaterra, mediante su patrimonio con María, como se casa con María. Esto marca el inicio de la recadencia naval española y la factura comercial de Inglaterra y Holanda. Fallece en 1398, y le sucede su hijo, Felipe III. Actividad. Redactar una breve biografía de Carlos I y Felipe II. E ilustrar el tema. Eso es todo. Por favor, amigos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Tres. Estas. Tres. 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 ¡Gracias!